Estas cosas que tenemos, al alcalde de La Vega, donde él está haciendo pruebas gratis en hospitales móviles para los más necesitados en lo que se trata del COVID-19, porque para mí es un gran paso para que así la ciudadanía pueda estar más tranquilo por si tienen el virus, por si tienen síntomas o por otras, cualquier causa que determine de que usted puede estar contagiado. Adelante. Aquí tenemos un hospital que costó 280 millones de hermosamientos que hizo el presidente de la República, el cual agradecemos, pero tiene un laboratorio que está inutilizado, un laboratorio que está listo, que solamente está a disposición de las autoridades de salud nacional para que manden los reactivos pertinentes, para que se empiecen a hacer pruebas gratis desde el laboratorio del hospital Murillo King. Entonces, estamos trabajando, pero tenemos que dar un poquito más. Necesitamos la masificación de las pruebas. No hacemos nada con tener uniformes, utensilios, macarillas, guantes, toda la prevención, si no tenemos a la disposición las pruebas masificadas. Que un pobre no tenga que romperse la cabeza pensando en 5 mil pesos para una prueba. Que un pobre pueda venir a una puerta y tocar para hacerse una prueba gratis. Si hoy tenemos la cantidad que registran las estadísticas de personas con COVID-19 positivo, multiplíquelo por 2 o por 3 posiblemente, porque hay más de 300 personas que no han tenido acceso a una prueba por tener las condiciones económicas. Ahí está, esa es la queja que tiene el alcalde de La Vega, el hermano Kevin Cruz, y realmente estamos totalmente de acuerdo con lo que él establece. Gracias, señor director. El presidente habló el viernes, para mí no habló. El presidente de la república lo que hizo fue una serie de resumen, y dentro de esa serie de resumen, verdades y mentiras, falsedades y realidades, lo cual no va a cumplir con llegar a la meta de tener cero afectados en la República Dominicana. Como por ejemplo, este caso de esta joven que se ha hecho muy popular a través de las redes sociales, hoy es la hora que no se ha investigado por parte del Ministerio Público, ni por parte de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, donde ahora existe este ministro, en vez de estar enfocado en el país, lo que está en Chimoteo, porque esa es la realidad que tenemos, y también un pueblo que no está entendiendo. Aquí hay muchos de la ciudadanía que están apoyando al caos, y les voy a decir, ¿a dónde voy a llegar con esto? Recuérdense que yo voy de frente con quien tengo que ir de frente, pero lo mal hecho no lo apoyamos. Tenemos una sola causa, que es enfrentar el COVID-19, pero tenemos un pueblo, cabeza tonta, en su gran mayoría, un gobierno corrupto y una oposición que no sirve, es decir, estamos en tres anclas que nos va a llevar al abismo. Vamos a ver la denuncia que hace esta joven. Adelante. Buenas. Ahora mismo me encuentro en la clínica, en Centro Médico Real. Yo tengo un caso de mi papá, que él ha presentado los síntomas del COVID-19. Ya hace más de una semana que está sufriendo fiebre. Y él, fiebre, se asfixia. Cuando va al médico lo que hacen es que lo neumolizan y lo mandan para la casa. Y no está comiendo. Tiene pérdida de apetito, fiebres y se asfixia. Y ya comienza a perder la respiración. Yo he ido, ya hemos ido a cuatro lugares con este. Y no han hecho nada. En el hospital de Herrera, el Marcelino, le hicieron, le dieron una indicación de que le dieron una indicación para que le hicieran la prueba. Dijeron que allá le estaban haciendo y que supuestamente le están haciendo gratis porque el gobierno se llenó la boca, Danilo Medina, de decir que están haciendo la prueba gratis. Donde no están haciendo la prueba gratis. Te mandan a Laboratorio Amadito a referencia. Donde te están cobrando un costo de cinco mil pesos. Y lo que dicen es que vaya a la casa para que vayan allá a hacerla allá en la casa. La tomografía, la radiografía, no le están haciendo en ninguna parte aquí, en el real. Me acaban de decir que... Me acaban de decir en el real que ellos no hacen pruebas ambulatorias. O sea que si ya le llegó a los pulmones, estamos propintos a perderlo por la inteligencia que hay aquí en este país. Señores, esto es real. Esto es real y también es real de que este gobierno es una mierda. Que todo el dinero que están donando para esto se lo está robando. Se lo está robando el gobierno. Yo quiero que esto llegue a los medios que tenga que llegar, que... Ahí está, ese es el llamado. Hay algo que se llama estado de emergencia. Que se está utilizando para dos cosas que el gobierno tiene que aclarar. Apto de corrupción y vandalismo por parte del gobierno. Una oposición que no sirve y un pueblo torpe. Ah, porque aquí yo no vengo solamente a remeter contra el gobierno. Contra la oposición no. Y ustedes saben por qué lo estoy diciendo. Primero, porque en carne propia he estado andando en el toque de queda a las 10 de la noche para que nadie me cuente, eso es uno. Número dos, para tratar independientemente, un ciudadano sea atrapado en el toque de queda, tratar de que se respete al ciudadano independientemente, lo agarren en el toque de queda. Pero en ese toque de queda yo he estado por perder la vida. El que vio el viernes en el toque de queda que andaba yo cubriendo un motor y está por poco me mata. Y una mujer me arruñó por aquí, miren. Yo tratando de que se tranquilizara. La agarran a las 11 de la noche y dicen que tiene una niña. Primera vez que yo estoy de acuerdo con la Policía Nacional sin el abuso. Pero estos ojos que salen de las 6 de la tarde con Dugueslín Santana hasta la 1 de la mañana. En un barrio, entramos ahí en un barrio y salimos rápido porque cayeron a botellazos y a pedadas. No a nosotros, pero como vamos detrás de la patrulla. Vuelvo a reiterar, estamos andando en el toque de queda para que no se violente al ciudadano, pero también a la vez para ver la realidad. Y no hay ayuda por ninguna parte. Una policía abusadora, que siempre ha sido así, pero un pueblo que no entiende tampoco. Y en otros países es a chuchazos, a macanazos y alambrazos que dan para que se tranquilicen. Si hay toque de queda, ya usted no va a hacer nada a 5 de la tarde, lamentablemente. Lo que yo no estoy de acuerdo con el toque de queda, 24 horas. Que según lo que yo entiendo eso viene por ahí. Imagínese usted. Atención, vamos con la imagen. A Castaño Guzmán. Uno de los presidentes más malditos que ha tenido la Junta Central Electoral. Uno de los hombres que este país no ha estado en una revolución civil. Porque no hay ni ovarios ni testículos. Tenemos ovarios y testículos para escribir en las redes, pero no para defender el derecho. Un Estado que se respetara hace tiempo que hubiese estado una revolución civil. Un estallido social. Principalmente empezando por ese señor que está ahí. Pero no estoy ahora en partido político, sino que le hago un llamado a la Junta Central Electoral. A su presidente Castaño Guzmán. Para que por favor, a los miembros de las diferentes instituciones castrenses. Entiéndase, Fuerza Aérea, Fuerza Armada, Ejército Nacional, le sea pagado el dinero que le debe la Junta Central Electoral. Por haber estado en el cumplimiento de las elecciones del 16 de mayo que eran apostado allá. Y que es la Junta Central Electoral que tiene que pagarle a esos guardias. Pues esos guardias están necesitando su dinero. Tenemos entendido que todavía no se le ha pagado. Están pasando hambre. Necesitan, Junta Central Electoral, que den ese chelito a esos guardias de los diferentes cuerpos castrenses. Fuerza Aérea, Ejército Nacional, la Marina de Guerra. Por favor, de tratar de que si no se ha hecho, que se haga. Y si está en camino, porque sea rápido. Porque esos guardias necesitan, por favor, que se le dé eso a ese chelito. Porque ellos cumplieron con su deber. Ahora ustedes, como órgano electoral y responsable de que estos guardias estuvieran ahí. Por favor, entreguen el dinero. Muchas gracias. Miren, atención a los taxistas. Y atención a todo ese sector de que se está muriendo de la hambre. De que no están pudiendo traer el pan de cada día a la casa. Y un presidente que habla que ahora que son 7 mil pesos cuando 5 no se han cumplido. Por eso dije, realidades y mentiras. Los taxistas, este señor que está acá, hace el llamado para luego entonces venir al video que coloqué en mis redes sociales y que hoy quiero compartir con ustedes. Adelante. Buenas tardes, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Julio Obreo, taxista del Taxi Vázquez. En Abanía Navarra, aquí cerca del monumento. Desde que empezó esto, la situación de nosotros ha sido bastante precaria. Estamos aquí esperando, pero no hay nada por parte, no nos llaman. Estamos, como quien dice, así, desamparados. ¿Y los trabajos prácticamente han estado nulos? No, no, están nulos, están nulos. De cuando en vez se llama a un agente, para serte sincero, tú sabes. Y no ha habido una ayuda del gobierno, nada. No, aquí no ha venido nadie, ninguna autoridad. Imagínate, nosotros pagamos casa, mantenemos familia y lo que estamos ahora mismo haciendo, no da ni, ni para serte sincero, ni para comer decentemente. ¿Está bien? Estamos así. Ok. ¿Cuál es tu nombre? David Paula. ¿David cómo ha sido todo esto? Bueno, todo este día no hay nada. Estamos desamparados aquí. Incluso que yo mismo no salí ni en la tarjeta de gobierno, ni nada de eso. Ok. ¿Y tú te buscaste a ver? Pago casa, tengo familia, pero no hay nada en la calle. ¿Y esto así cómo te ha hecho estos días? Estos días, adiós, arruñando cositas, no hay nada. Estamos desamparados aquí. ¿Y su nombre cuál es? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Molejo. Raúl, ¿cómo? Cositas está, si va a quemar, mi hijo. Porque, ¿son casitas? Necesitamos, por favor, que no solamente a los taxistas, a todo el sector que vive del chiripeo, que realmente llegue la ayuda, que no está llegando la ayuda de por Dios, que no está llegando. Yo le pido a la oposición, al PRM, que vamos a hacer un levantamiento de los chiriperos, de urbanistas, los estilistas, las amas de casa, los zapateros. Vamos a hacer un levantamiento. Y estoy seguro que van a contrarrestar mejor al gobierno que lo que están haciendo. Por ejemplo, yo hablé de las 40 mil pruebas del PRM, que solamente trajeron 2 mil. Yo tengo la boca de chivo. Hay ya un acto de corrupción por ahí del PRM con esa prueba. Le dije a ustedes que no estén cayendo atrás al gobierno, haciendo politiquería. Hay un acto de corrupción con la prueba del PRM, pero síganse llevando de otros periodistas que también ustedes pagan y le están haciendo un mal trabajo. Atención, Luis Abinader. Lo dije, ¿verdad? Lo dije que eso no venía politiquería. El propio PRM le está haciendo la prueba porque se le entregaron a un grupo y si usted no es de ese grupo, al propio PRM no le hace ni tampoco la prueba. Está bien, no hay problema. No solamente el presidente, es que aquí hay una putrefacción. Felicito a Stephanie, que es la joven que va a salir en este video. Mujeres que vean este video, que están exigiendo el 30% de la AFP, pongan atención a este video. Hombres, dije de las mujeres que se pongan los ovarios de ellas que yo voy a presentar y los hombres que no tengan los testículos bien puestos para poder enfrentar. Yo he anunciado una lucha contra la AFP y dije, si tenemos que ir a las calles con mascarillas, con guantes, con gel, tenemos que ir. Pero estamos en un estado de emergencia y por ese anuncio que yo he hecho, me van a someter a la justicia y me van a meter preso porque se entiende al caos. Y ustedes verán que cuando a mí me detengan, que esté en un destacamento, solamente recibiré la visita de mi esposa. Pero yo voy a seguir con la lucha. Yo no cuento con gente. Hace tiempo yo he entendido que es un país de cobarde, de mujeres sin ovarios y hombres sin testículos. Son muy expertos escribiendo. A la hora del NONE, vamos para tal sitio, te apareces tú solo ahí. Y felicito a Stephanie, que es la que va a salir ahora en pantalla. Adelante. Buenas noches a todos mis amigos en Facebook. Buenas noches a los que no me conocen. Buenas noches a todos los que les llegue este video de alguna manera, que pueda verlo. Desde el principio les voy a decir que va a ser un poquito largo el video, pero por favor, véanlo. Por favor, compártanlo. Yo no pertenezco a ningún partido político. No soy youtuber, no soy instagramer, no soy nada, no soy sonidista. Yo simplemente soy una ciudadana más, una joven más que está harta de la situación que estamos viviendo en República Dominicana. Yo realmente le voy a hablar con el corazón en la mano. Yo le voy a hablar como una ciudadana, como una madre, como un ser humano. Este video, yo quiero que de alguna manera ustedes, los que lo vean, me ayuden a que llegue a Danilo Medina, nuestro presidente. De verdad, yo quiero que llegue a él. Yo voy a poner todo de mi parte para enviarlo por todos los medios que me sean posibles. Quiero que ustedes también me ayuden. Porque algo tiene que pasar. Alguien se tiene que levantar para que ese señor, nuestro presidente, Danilo Medina, quien nos dirige, quien nos guía y quien vela por nuestros intereses y derechos como ciudadanos. Vea este video. Danilo, señor Danilo Medina. Quiero decirle que yo tengo 29 años. Mi nombre es Rosa Estefany Rodríguez Corona. No soy conocida por nadie más que por las personas que me rodean. 29 años. Y en mi país he votado dos veces en elecciones presidenciales. La primera vez que me tocó votar, que ya era mayor para una elección presidencial, tenía yo 21 años, hace 8 años. ¿Y quieres saber por quién fue mi voto? Fue por usted. ¿Sabe por qué fue por usted? Porque para mí, para mi mente tan joven en ese momento, o no sé cómo decir, tan tonta tal vez, creí que usted era el mejor candidato. Y creí que usted iba a hacer un excelente trabajo. Mi confianza la puse en usted, al igual que todo el pueblo dominicano, o su gran mayoría que votó por usted. Y nos equivocamos. Pero ¿sabe lo peor que pudo pasar? Es que mi segundo voto también fue por usted. ¿Pero por qué fue por usted? Porque al principio usted hizo alguito para engañar. Usted, todo el tiempo, lo único que ha hecho es dejar que lo manipulen, que lo traten como a un títere, porque usted nunca ha escuchado a su pueblo. Al pueblo que confió en usted, al pueblo que lo puso en el lugar donde usted está. Al pueblo que tiene el poder para quitarlo, y lo va a hacer, gracias a Dios. Porque le quedó grande el papel. Mi video no es para faltarle el respeto, ni para ofenderle. Pero sí es para decirle la verdad y para levantarme como una joven con derecho. Que se cansó y que necesita ser escuchada. Ya que muchos no tienen el valor. Pues yo sí. Yo quiero que este video llegue a usted y que usted le preste atención. Nosotros, con el tema de la AFP, en esta situación de emergencia, no estamos pidiendo un favor suyo, ni de ninguna persona, de ninguna autoridad, que tenga el poder para desembolsar nuestro dinero. Yo le estoy exigiendo como ciudadana, como dueña de ese dinero. Yo no lo necesito a los 65 años. Yo lo necesito ahora a mis 29 años. Que tengo tres hijas, que no son suyas, ni me interesa que usted me regale un centavo. Porque estos 29 años, yo me he alimentado, he vestido, he calzado y he tenido todo lo necesario. Señor Danilo, no dé sugerencias a la AFP. No dé sugerencias a los bancos. No dé sugerencia a ninguna cosa que nosotros los dominicanos tengamos que pagar. Es una emergencia. Usted está muy bien en su casa, en el palacio, donde sea, con dinero. Pero nosotros estamos tratando de salvarnos de este virus que nos está afectando a todos. Pero no podemos, porque tenemos día a día que salir a la calle a sobrevivir los que no tenemos trabajo. Gastando hasta el último centavo de nuestros ahorros, si es que tenemos, para comer, para darle de comer a nuestros hijos. No dé sugerencias, señor Danilo Medina. Salga y póngase los pantalones, que por lo visto usted está saliendo en voces o en pantaloncillos. Apriéteselo, una correa, cómprese. Con nuestros impuestos, por cierto. Y dé la orden de que nos entreguen mínimo el 30% de nuestro dinero, de nuestro ahorro. Que no me hace falta, y estoy totalmente consciente, de que no le hace falta a nadie a los 65 años. Que normalmente nunca lo reciben. Cuando mueren esas personas, que sus familiares van a reclamarlo, siempre hay un pero para entregárselo. Y de un millón, tal vez, por así decir un número, 50 o 100 reciben el dinero de la AFP. Y una miseria. Nunca lo que ellos verdaderamente ahorraron en toda una vida. Póngase los pantalones, como otros presidentes lo han hecho. Y detenga los pagos de hipoteca. Detenga los pagos de banco. Detenga los pagos de todo lo que sea electricidad, teléfono, cable, agua. Porque ¿de dónde usted cree que lo vamos a pagar? Con los 4.250 pesos que usted está dando. Que apenas dan para comer. Y no que está dando. Que es dinero que el pueblo ha ahorrado con los impuestos. Que usted sabe que es nuestro dinero. ¿Dónde están esos 300 millones que usted tomó prestado para emergencias? ¿La emergencia llegó o es que acaso usted no ve que llegó la emergencia? Yo no quiero buscar cámara con este video. Yo quiero ser escuchada. Yo quiero sacar este dolor que llevo aquí adentro. Esta impotencia, esta indignación. Usted no parece dominicano. ¡Qué vergüenza me da que usted sea mi presidente! Tan orgullosa que vivo de mi isla, de mi tierra hermosa, de mi tisqueya. Pero me da vergüenza tener un presidente como usted. Es un títere, no sé de quién. Usted mejor que nadie lo sabrá. Por favor. Por usted. Antes de irse. Quite la imagen que el pueblo dominicano tiene de usted. Quítese esa imagen. Y déjenos como recuerdo, antes de irse de su gobierno, que aunque sea el final, cuando más lo necesitábamos, usted respondió. Queremos nuestro dinero de la AFP. Queremos soluciones, no palabritas. Queremos ver hechos, resultados. Esto no es un favor. Yo no necesito que usted me dé dos litros de leche y cinco más citas en la escuela. Mis hijas no necesitan eso. Yo no necesito que usted me dé la tarjeta Solidaridad. No lo necesito. Necesito mi dinero por lo que yo he ahorrado, lo que yo he pagado mes tras mes con mi sudor. Y necesito, al igual que este país, que usted nos explique qué usted ha hecho con ese dinero que se tomó prestado para emergencias que no lo hemos visto. Póngase los pantalones y de la cara, no hablando palabritas falsas y mentiras. Queremos hechos, queremos nuestro dinero. Desembolse en el dinero de la AFP. Mínimo el 30%. Esto era lo que yo quería decirle a usted, señor presidente. Y yo convoco a jóvenes, viejos, niños, de todo tipo, a que se levanten y alcen su voz. Nosotros aún somos una tierra libre e independiente y democrático. Siempre leo los comentarios, mire. Dice Harrison que el programa está bien en audio y video. Porque mire, yo tengo el mismo programa que ustedes. Mírenlo, yo le voy a YouTube. Observen. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Yo hago que salgo desde Facebook y vuelvo a entrar otra vez. Si les sigue el problema, entonces vayan a YouTube. Pero eso es lo que yo hago. Porque aquí está corriendo bien. Ustedes salen del Facebook y entren otra vez si les gusta verlo en Facebook. Si no, pues en YouTube me dicen los youtubers que está excelente sin detención. Porque a veces el internet se va. Pero entren y salgan y ahí se arregla el audio. Yo he aprendido siempre ese truco. Miren, ahí está el llamado de ella. Me da lástima. Me da lástima cuando yo era una joven así de 29 años. Y claro, con todo el derecho, ¿verdad? Con todo el derecho. Veo dominicanos que dicen, por ejemplo, déjeme yo. Yo menciono con nombre, ¿verdad? Porque tienen su derecho de expresarse. Por ejemplo, Fanny Polo dice, ya ese dinero se lo gastaron los hijos de los políticos. Hace rato. Ni cuente con eso. Repito de mi televidente Fanny Polo. Pero me da lástima cuando yo veo a una joven así y muchos dominicanos y veo parte de estos dominicanos que dicen, suelten eso, que ya ese dinero lo gastaron. ¿Cómo van a soltar el dinero suyo? Por Dios, el dinero, por Dios, el dinero es su esfuerzo. El dinero que esta AFP de la porra se lo han robado. Y esta lucha no es contra el presidente, es contra la AFP. Y si el presidente quiere quinterceda, esto no es político. Y si quiere oposición quinterceda, esto no es político. Lo que sí nos queremos es dominicanos que digan, suelten eso, que ya eso lo gastaron. Por eso el país está como está. Por tener dominicanos pensando así. Y tienen todo el derecho. Pero me da lástima. Me da lástima. Porque los países que han luchado por su democracia como este, por dos o tres parásitos como lo forma la AFP, no podemos dejar que mansillen nuestra democracia. Que la lucha de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y de tantos grandes patriotas, hoy un grupo de parásitos se quieran robar el sudor del pueblo. Y si aparecieran mujeres como ella y hombres que tuvieran puesto lo que ellas tienen ahí abajo, la AFP tendrá que enfrentar un pueblo en las calles. Pero mientras tenemos muchos, como mi televidente Fanny y otros, suelten eso, que esos cuatro lo gastaron. Qué lástima me da. Qué lástima me da a sinceridad. Qué lástima me da. Que muchos también piensan así. Yo, Ramón Tolentino, no pienso así. De eso a mí que no me dé un centavo. Prefiero que el pueblo reciba su dinero de AFP. Esto no tiene que ver ni con Danilo. Bueno, Lionel fue el primero que dijo que eso no me hay que entregarlo. De una u otra manera, porque la estabilidad, ok. Esto no es ni con Lionel, ni con Danilo, ni con Luis Pinalel. Es contra las AFP. Y si ellos no quieren que cita un estallido social, pues que intercedan para que sea devuelto el 30, el 50, porque en Perú se devolvió de una vez. Además, eso es un dinero nuestro. Gracias, señor director. Presénteme ahí al infectólogo. Miren qué preocupante es esto. El infectólogo Jesús Félix Iglesias consideró que la pandemia del COVID-19 aún no ha comenzado en el país y planteó establecer medidas drásticas como una cuarentena total durante dos semanas. Es decir, 24 horas de toque de queda. Por eso yo dije ahorita que habíamos que apurar tanto el dinero de la AFP como nosotros no apoyar a esos malditos que están a las 7, a las 8, a las 9, que están en piscinas, que están en galleras, que están en fincas, que no le importa la salud, pues hay que apoyar a la Policía Nacional. No estamos hablando del maltrato. Estamos apoyando a que lo tranquen y no es que solamente le coloquen una multa, sino que lo entren en un lugar durante un mes. Que la comida, que desinfecten el lugar, y ahí es un mes. Es un mes que lo hay hasta que esto pase. Es una celda ahí. Provenga acá de por Dios. Dice aquí, el doctor Jesús Ferigleses pide que se aplique durante dos semanas el toque de queda para controlar el COVID-19. El destacado médico solicitó que las autoridades sean más estrictas con las medidas para combatir la enfermedad. Entiende que el Ministerio de Salud Pública debe sumar las muertes por coronavirus de personas sospechosas, pero que no le hicieron pruebas. Claro que sí. Estoy de acuerdo con el destacado médico, que hay personas que han muerto, que la promoción se la han hecho. Aquí no hay una estadística real de cuántos muertos hay. Porque todo aquí lo están tomando para la politiquería. Si muere mucho, lo toma el PRM. Si muere poco, favorece al PRD. Y al fin y al cabo, el que se jode es el pueblo. Porque cuando viene a ver, el que está más cerca de ti tiene el COVID-19. Entonces, hay que sincerizarnos ante el país. Así que Feria Iglesia explicó que en otros países se han utilizado cinturones sanitarios consistentes en que si hay un barrio determinado con casos de coronavirus, se realiza un cerco sanitario para que así no puedan entrar personas ni tampoco salir. Muchas gracias. Gracias, señor Israel. De entretanto,